Silenciar a el señor Cobo Santa Rosa es muy fácil Yo te reto a ti, Cobo Santa Rosa Yo te reto a ti Que le digan mañana en tu programa a la gente Solamente un nombre Nombre A ver si te lo he bravo de verdad Modesto Melende Modesto Melende Modesto Melende Oígame, oígame bien Se le dañó el guiso Se le dañó el guiso Al enano Ok, a Chichón de Piso Porque él pensaba, Jan Ellos querían ganarse casi un millón de dólares Entonces ahora, él se veía Él se veía como mucho, mucho, mucho dinero Mucho, mucho, mucho dinero Oh, sí, sí Mira, así se veía Chichón de Piso Boyante Boyante El que dice que yo no puedo mencionar el nombre de Modesto Melende Oh, no, que los otros ahí lo tienen Modesto Melende Modesto Melende Modesto Melende Imagínate, ok Entonces, señores, mire, él se veía así Pero mire cómo se va O cómo se va a ver O cómo está Mire cómo está Vamos con usted como Santa Rosa Vamos con el silencio de lo que no has querido decir Y voy ya mismo contigo Porque te voy a trancar la ficha hoy Hace varios días yo te hice un señalamiento Y te dije que dijera y contestara Y tú te quedaste callado Y yo te dije a ti Que nosotros vamos a seguir para adelante Y tú te quedaste callado Modesto Melende Modesto Melende El de Modesto Y lo mencionaste Pues ahora Modesto Va a bregar con esa situación Y el país va a ver Quién es usted Pero le contestaste a Modesto Contéstame a mí Contéstame a mí Si contestaste eso que te señale Quiere decir que estás pendiente Porque obviamente Este es el programa número uno Oh my God Mañana Escucha bien lo siguiente Bobo Criado Mañana Cobo Santa Rosa Queremos que usted A través de la muñeca Le diga al país Que usted va a hacer una declaración jurada Afirmando Que usted Nunca Nunca Fue interpelado Por el licenciado Ángel Tapia Flor Haga una declaración jurada Y dígale al país Que en el caso de Adolfo Kranz Usted no tuvo una interpelación Con el licenciado Que yo acabo de mencionar Y dígale al país Si es verdad Que ese licenciado En la interpelación Le preguntó a usted Si tenía o tuvo O operó En una tienda Que vendió material por Mayagüez A los estudiantes O cerca de la escuela Y que usted No tuvo que acertar En la interpelación Y que la policía Intervino con usted Por vender material Público Haga una declaración jurada Diga que eso es mentira Y diga que eso no pasó En el caso de Adolfo Kranz Dígalo Sabe por qué esto es importante ¿Verdad? Porque si esto es cierto Que no tengo por qué dudarlo Y que muy pronto Puede que fluya La interpelación Por ahí Pues significa Que en Univision Aceptan Las personas Que venden Para que dirijan Programas De desinformación Haga la Tú que eres tan bravo Tú que dices Que te comen Los niños crudos Cómetelos ahora De verdad Coge el programita Y diga Que esto es mentira Que tengas Una muy buena noche Y que mañana Tengas Tremendo programa Está bien Porque lo que se te viene Encima Tú nunca lo has vivido Tengas 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 Tengas